Fue en los años 40 cuando se proyectó esta presa de Albina. Lo hicieron además con perspectivas más que optimistas. Con sus 5,5 hectómetros cúbicos, pensaban cubrir las necesidades de agua durante ni más ni menos que 90 años. Pero la realidad trastocó, y mucho, aquellos planes iniciales, y a día de hoy tan solo supone una cuarta parte de la demanda de agua. Así que 70 años después serían necesarios cuatro embalses como el de Albina para garantizar a Vitoria su demanda. Se extiende a lo largo de cuatro kilómetros sobre el cauce del arroyo Albina. Adopta una forma alargada y estrecha como consecuencia del propio encajonamiento del río. Recientemente se han finalizado trabajos de mejora, pero la inversión de mayor envergadura llegará al medio año cuando arranquen las obras para conectar el pantano con la depuradora de Araca. Para garantizar ese abastecimiento en periodos de sequía en la ciudad de Vitoria. Es una obra que hoy la Junta de Gobierno la ha declarado de interés general para poder empezar los trámites de expropiación en el Ayuntamiento de Vitoria. Y yo creo que podemos hablar de un paso de cinco o seis meses para tener todo terminado y poder dar comienzo a las obras, porque el proceso de contratación también está siendo paralelo al proceso de expropiación. El presupuesto de licitación asciende a 12 millones de euros y será pagado a partes iguales entre la Sociedad Municipal de Anvisa y URA, la Agencia Vasca del Agua.